Hola amigos, antes de empezar, comenzar, seguir con el vídeo, tenemos promoción de Eneba Como estáis viendo justamente por aquí, si descargáis la app y metéis este código que es ESAPP12 Tenéis un 12% de descuento en todas las cositas que habéis por aquí La verdad es que bastante bien amigos, simplemente por descargar la aplicación para el teléfono Ponéis esto por aquí, el código, pum, más 12% de descuento para juegos digitales, tarjetas prepago y suscripciones Tenéis esto que acabo de leer porque no me acordaba, pero tenéis, amigo, 12% de descuento más todos los descuentos que tiene ya de por si Eneba Nah, 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 tremendo amigos, tremendo, impresionante Eneba, fiable, de hecho estaréis viendo por aquí, vale, que me compré justamente hace unos días el Hogwarts Legacy para Play 5 Me tiene que llegar porque también me ha llegado, la verdad, pero esto ya no es culpa de Eneba, es culpa de la tienda como tal que es la que lo vendía Pero amigo, venga, quiero jugar a los videojueguitos Entiendo que me llegará mañana lunes o martes, vale, por tema de que bueno, lo que vi en una fecha en la que tal Entregarlo, enviado y tal, pero bueno, amigos Impiame ya el jueguito, siempre se me olvida Amigos, link en la descripción para descargaros la aplicación, la app, la app de Eneba, vale Gracias amigos Muy buenas tardes, caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy se viene el desmontando mitos de Brava Porque si hay bastantes dudas, ya que hace cosa de 6, 7, 8 días Hicimos justamente la presentación oficial en el canal de Así es Brava Jugando con Brava y todo esto Me pusisteis bastantes comentarios, en ese video creo que fueron unos 180, 190 comentarios Así que, más que encantado Hoy vamos a intentar resolver todas esas dudas Igualmente, si hay alguna duda que no se resuelve Porque, oye, caramelo, pues mi puto no ha salido aquí Igualmente, me la pones en los comentarios y alguien te la responderá O si no, yo te la responderé, vale Somos una comunidad bastante buena, así que, amigos Sois libres de poner lo que os esté la gana De que alguien os podrá ayudar Sin más, vamos directamente con el desmontando mitos de Brava Mi gente, like arriba, suscripción arriba, por supuesto Y la campanita activada Y ahora sí que sí, vamos al video ¿Se puede hackear un C4 como tal? ¿Se puede hackear? Sí Ahora, ¿se puede hackear para utilizarlo tú? No, vale Tú lo puedes hackear, pero no es un hackeo como tal Vamos a diferenciar, en este caso con Brava, con sus hackeos En dos cosas Una es cuando tú hackeas algo para utilizarlo Y otra es cuando lo sobrecargas y lo destruyes, vale Todo lo que tú no puedas controlar como tal Como por ejemplo, un C4, tú no puedes controlarlo porque sería añadir más funciones Una batería tampoco puedes hacerla porque Bueno, en verdad, no sé por qué una batería sí que no puedes Pero por ejemplo, una trampa de Thor, una Melusi, un Maestro Todo esto que sí que es utilizable como tal, sí que se puede hackear Todo demás es sobrecalentado Y lo que se sobrecalenta, explota y se destruye Caramelo, si estamos defendiendo y el dron de Brava me hackea el Aruni de un compañero Y yo soy Mozi, ¿puedo quitarle ese hackeado como tal? Puedes hacerlo, vale En este caso no lo muestro aquí, pero es bastante sencillo Tú cualquier aparato que haya sido hackeado puedes re-hackearlo, vale Puedes volver a hackearlo Ya sea por ejemplo, oye, mi compañero es Aruni Viene Brava, me hackea el Aruni Yo siendo Mozi, si hackeo el dron de Brava Con el dron de Brava siendo Mozi, ¿puedo re-hackear el Aruni? Puedes hacerlo, vale Es así de sencillo Tú ten en cuenta que todo lo que haya sido hackeado por Brava Puede re-hackearse por Mozi Brava, vale Este es verdad que tenía bastante curiosidad por ver qué sería Porque era bastante curioso, la verdad Si tú hackeas un mute que a su vez está pegado a otro mute Vale, es decir, se juntan dos mutes enemigos Tú hackeas con Brava un mute Ese mute pasa a ser aliado El mute aliado mutea el mute enemigo Me gustaría haber sabido antes qué tal Pero, por desgracia, no, vale Si tú muteas a un mute que está al alcance de otro mute El otro mute como tal, al ser enemigo, te mutea ¿Vale? Es así de sencillo Por lo que... No, no funciona así, la verdad Pero es normal, ¿vale? Tiene cierta lógica O sea, si tú muteas algo que está en el rango de alcance de un mute Se inhibe y sin más ¿Vale? Ahora, si tú rompes ese mute que está inhibiendo Tu mute empieza a mutear Sencillo Mute, mute, mucho mute Esto está bastante guay, la verdad Pero bueno, igual es un poco... Igual es un poco, digamos Que no cumple demasiado bien su función ¿Vale? Dice ¿Se puede hackear al ikachi de mozi Y que él mismo pueda hackear un drone? Como tal, sí, sí que se puede, ¿vale? O sea, tú imagínate que veis una plaga de mozi ¿Vale? Tú con el drone de Brava puedes hackearlo Ahora, deja estar tú una utilidad Pero bueno, o sea, no es más fácil eso Coger y romperlo con otra cosa Y tú con tu drone de Brava directamente Ir a hackear algo Porque ten en cuenta que... Vale, para empezar Sí que es cierto ¿Vale? Que vas a poder hackear drones Obviamente no drones normales Porque los defensores no tienen drones normales Pero... ¿Qué drones hay en defensa? Los de eco ¿Vale? Entonces en ciertos casos Sí que te renta hackear esta plaga de mozi ¿Vale? Cuando haya un eco Sí que puedes hackear eso Pero lo contaremos adelante, amigos Aunque esto como tal Creo que ya lo comenté en el vídeo Incluso ya lo mostré el primer día que salió Igualmente sí Si hackeas con mozi Perdón Si mozi hackea al drone de Brava ¿Puedes a su vez hackear Claymore? Sí Vale, todo lo que como tal Sea hackeable Ya sea por ejemplo Una Claymore Una Nomad Cosas de este estilo Que sean electrónicas y tal Siendo atacante Las hackeas con mozi Ahora pasan a ser defensoras Si un atacante pisa una Claymore Explota y muere Si por el contrario Brava ha hackeado una trampa de Hela Pues los defensores Se comen las trampas de Hela Si los Brava hackea por ejemplo Una trampa de Thor Los defensores Se comen esa trampa de Thor Es así de sencillo ¿Vale? Todo lo que sea como hackeable Actúa por el otro bando Es así de sencillo ¿Vale? Otro desmontando Otra pregunta que me hicieron Y además tenía bastante También tenía bastante intriga Por saber que ocurriría Es esta que nos hizo Nones Dice Si hay dos o más Capcom En una entrada Y hackeas uno Haces el daño De todos los Capcom Ya que todos explotarían O haces el daño De un Capcom Los otros se rompen Con la explosión Yo a nivel lógico diría Vale Si tú tienes Una bombona de gas Y al lado pones Otra bombona de gas Una bombona explota Se supone que la otra explota También ¿No? Lógica pura Digo yo Ahora Si tú pones la trampa de Capcom Al lado otra Esta explota Esta debería explotar Pues no ¿Vale? Si tú hackeas una trampa Pero la otra no Simplemente te va a quitar El daño de la trampa hackeada ¿Vale? La otra No está Como está ¿Vale? Digamos que se destruye Es un poco Pero bueno Igualmente Tened en cuenta Que si no Sería demasiado chetado Imaginaros que Hay Tres trampas O dos trampas En una misma puerta Con hackear una Ya es todo tuyo Aunque sí que es cierto Que tú puedes detonar Tanto si un atacante Puedes pasar por allí Te la comes igual Porque tenés en cuenta Que de las dos Una es tuya La otra no ¿Vale? Entonces sería como un arma De doble filo Porque cualquier persona Se ataca a tu defensor Que pase por ahí Explota ¿Vale? Pero bueno Respondiendo a la pregunta No Si tú hackeas Una de las trampas Que haya Ya sea porque hay Tres, cuatro, cinco O dos Solamente va a explotar La que hackeas ¿Se puede hackear A Vigil, Solís O Alibi? A Vigil y a Solís No ¿Vale? No puede hackear como tal Su habilidad Porque está como integrada En ellos Pero a la Alibi Sí ¿Vale? Digamos cuando tú hackeas Los hologramas de Alibi En el momento que tú Los hackeas como tal Pasan de ser defensores A ser atacantes Le disparan a las Alibis Ellos serán los que se revelen ¿Vale? Y nosotros no En el momento que esté hackeado Por un dron de Brava Los atacantes Podrán disparar a estas Alibi Y no le ocurrirá absolutamente nada No serán revelados ¿Vale? Pasan de ser defensores A ser atacantes Estos hologramas de Alibi Y por cierto Como dato El holograma que sale No es el tuyo El holograma que sale Es el de Alibi ¿Vale? Que he visto por ahí Unos cuantos edits Muy falsos también te digo Pero no No aparece el holograma tuyo Como si tú estuvieras ahí No, no, no Aparece simplemente El holograma de Alibi Más preguntas curiosas ¿Qué pasaría Si el dron de Mozzi Te hackea el dron de Brava Y Flores manda un dron ¿Podrá hackear el dron de Mozzi Ese Flores? Como tal Si lo hackea Pero lo que hace Es sobrecalentarlo Sin más ¿Vale? No puedes llegar a utilizarlo No puedes hacer nada con él Simplemente los rehackeas Bueno, no rehackeas Sino más bien hackeas Con ese dron de Mozzi De Brava Hackeas el dron de Flores Y simplemente como veis Se recalenta y aprota Sin más Si Mozzi te hackea un dron ¿Lo puedes recuperar con otro? Sí ¿Vale? Vamos a poner que Brava tiene dos drones ¿Vale? Mozzi hackea un dron de Brava Este dron de Brava Como tal Puede rehackear el dron Que te acaba de quitar Mozzi Por lo tanto Vuelves a recuperar Los dos drones de Brava ¿Vale? Es así de sencillo Que tú imagínate Que Mozzi te ha quitado un dron Por lo que sea Pues tú puedes rehackear ese dron ¿Vale? Que te acaba de quitar Eso sí Ocurre una cosa bastante curiosa Y es que Si Mozzi hackea un dron De tus compañeros Normal y corriente Tú cuando rehackeas ese dron Con Brava Ese dron como tal No te pertenece a ti Sino que vuelve a ser Del dueño del que se lo quitó ¿Vale? Imagínate que estamos Brava Y As en ataque Pues Mozzi hackea el dron de As Yo siendo Brava Voy a rehackear el dron de As Ese dron de As Que ya es nuestro Ya es de los atacantes de nuevo No me pertenece a mí Por haberlo rehackeado Le pertenece a As Porque es su dueña como tal Y pasa exactamente igual Que con Echo Si tenemos a Un Echo Y un Mozzi En la misma partida En este caso En el bando defensor Y tenemos a una Brava Brava puede hackear El dron de Echo Mozzi puede quitarle El dron de Echo A Brava Pero el dron de Echo No le pertenece a Mozzi Sino que el dron de Echo Como le pertenece a Echo Vuelve a pasar a sus manos ¿Vale? Es sencillo Dice esta pregunta Mozzi puede capturar Un dron de Echo Hackeado por Brava Si ¿Vale? En este caso es la respuesta Me enteré Es el caso de un dron Hackeado adherido al techo Si, tu puedes hackear Como tal el dron Ahora ¿Quién va a utilizar el dron En defensa? Si Brava te ha quitado El dron de Echo Y tu lo rehackeas Ese dron vuelve a pertenecer Como tal a Echo ¿Vale? Es sencillo amigo Ahora Si tu eres Brava Y hackeas el dron de Echo Ese dron te pertenece a ti ¿Vale? Si no hay un Mozzi O Mozzi no lo ha hackeado O no lo ha rehackeado Ese dron es para ti Para siempre Da igual que mueras Da igual absolutamente todo Ya sabéis que los hackeos Son infinitos ¿Qué ocurre si En este caso Hay un Thermite Hay un Ace Hay una Ivana Que ponen sus cargas ¿Qué ocurre si Mozzi ha hackeado Un dron de Brava? ¿Puede hacer algo Con esas cargas? Lo que va a pasar En este caso Como ocurre aquí Es que se recalienta ¿Vale? Menos que hay una Brava Hay un Mozzi Mozzi le quita un dron a Brava Ese dron ya es de Mozzi ¿Qué ocurre si ese Mozzi Le pega por ejemplo Una osotermica? Como veis Se recalienta y explota Pero explotando A nivel D Se destruye No que explota No de normal ¿Vale? Es sencillo ¿Qué ocurre si Brava Hackea un aparato de Jäger Un aparato en este caso De Wamai Un de Magneto Y un defensor Tira algo Lo para ¿Vale? Es sencillo Tened en cuenta Que todo lo defensor Pasa a ser atacante Por tanto Si el Jäger que era defensor O el ADS de Jäger Era defensor Ahora es aliado En este caso Ahora es atacante Todo lo que los enemigos En este caso Defensores Lancen Desengrada de impacto C4 Cualquier cosa Lanzable como tal La va a parar Y ya mi gente Para ir finalizando Vamos a ir justamente Con estas últimas preguntas O dudas que se tienen Si hackeas un maestro O una melusi Y estos Recogen sus dispositivos Cuando lo vuelvan a desplegar Este ya no está hackeado Para empezar Pregunta estúpida ¿El por qué? ¿Tú siendo por ejemplo Un Wamai ¿Puedes coger un dron atacante? ¿Tú siendo por ejemplo Thatcher ¿Puedes coger Una melusi Una Ela ¿Puedes coger un maestro? No ¿Por qué? Porque no es tuyo ¿Vale? Pues exactamente igual ¿Vale? Si tú que eres el dueño de Echo Te han quitado tu dron Ese dron ya no es tuyo Por tanto Tú no puedes recoger algo Que no es tuyo ¿Vale? Sin más amigo Eso es así de sencillo No se pueden recoger Aparatos Dispositivos Enemigos ¿Qué sucede si recoges el dron Con cero cargas? ¿Se restablecen las cargas del dron? No Si tú por ejemplo Ya has gastado todas las cargas Del dron de Brava Y Mozzi Hackea ese dron Que está totalmente gastado Está totalmente gastado ¿Vale? No se va a recuperar Por parte de magia Así que En este caso No te renta hackear algo Que ya está Pues pues No tiene utilidad ninguna Al menos A nivel de hackeos Más de lo mismo con esto ¿Vale? Justamente al principio Al no ser un aparato Un dispositivo tuyo No puedes hacer absolutamente nada ¿Vale? No puedes recoger tus dispositivos Porque ya no es tuyo ¿Vale? Eso de Si tú eres Melus Si puedes recoger el Banshee Que te han hackeado Es que ya no es tuyo Entonces no te pertenece Por tanto No te pertenece Y lo quitas Baja a la cárcel Amigo Eso es un robo No se puede robar en el juego ¿Vale? Al menos robar Si tenéis cualquier duda Cualquier pregunta Para el desmontando mitos De verdad Ya sabéis La ponéis en los comentarios Si no te respondo yo Alguien podrá hacerlo Porque somos una comunidad Increíble Y sin más Ya sabéis Like arriba Si no estás suscrito Que para suscribirte Tenemos el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes